Bueno, señores, estamos en el estudio de grabación y a su vez el sello discográfico Lubienca. Yo pensé que era con J, pero realmente es con la J hace una I. Lubienca Records, que también en la misma serie está el sello, y aparte el estudio, que serían los Lemos 714. O sea que, ya me hubieran enterado, o sea, Lubienca, digamos, es la parte que se dedica a editar la música de las bandas, y luego es el sello, ¿cómo? El sello es Lubienca, y el estudio es Lemos 714. Y dentro del sello, ¿a quiénes encontramos ahora mismo al frente de ese sello? ¿Alguien está escondido? Y está Isidro, de Gallium, y está Cuchio, de mano. ¿Y cómo surge esa idea de crear un sello en Lanzarote sabiendo para cosas aquí a veces? Es bastante jodidillo. Es jornada de grabación. Aquí, arreglando el mundo, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque no había ninguna plataforma de apoyo a las bandas locales. Ya la insularidad ya era bastante jodida. Es una de las que lo tienen en el apoyo de las instituciones, ¿no? El Droga, Landelino o Landeo, como lo conozcan, aunque en la biografía parece, Landelino o Josío, y entre comillas, entre paréntesis, Droga, que es como lo conoce todo el mundo, vamos. Bueno, desde el 89 la banda, aunque bueno, sus más y sus menos, al fin tienen una grabación decente, ya nos dejamos de grabaciones de directos y moverlas por ahí cuando el sonido no sea, no la realidad de la banda, sino algo... Para hacerte lo que hace un poco. Exactamente, para hacerte una ligera idea, pero no lo que tenemos ahora. Grabado aquí y editado también por ellos. ¿Qué nos cuentas tú de esta aventura? Muy buena experiencia porque aquí es difícil hacer esto, ¿no? O sea, como decía David, nadie apoya estas cosas, conciertillos y tal, sí, pero esto no... Y aparte que también es algo muy importante para la banda que tenga algo así como dices tú, algo que presentar, que esté en condiciones, ¿no? Para intentar conseguir algo más, ¿no? Pero era necesario el que apareciese algo como esto, ¿no? Era muy necesario. Era muy bendición. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, sí, tal como te lo digo. Y estas son las dos bandas que ahora mismo están grabando, no tenemos a nadie de enorme ahora mismo aquí, y menos de Amor, porque son de todavía más lejos. Quería estar presente, pero se fue de viaje. Y las otras bandas que ahora mismo están en plena grabación, lo tenemos por la parte de Daya, que es el Pelado con Metalmorfosis. Y bueno, ¿ustedes qué cuentan, qué experiencia están viviendo ahora mismo sobre esta grabación? Esta grabación. Una experiencia realmente inmejorable, porque si sabíamos que aquí, por la referencia de Galio y demás, que vimos que era un sonido bastante, bastante bueno, por fin le hacía justicia a lo que es el grupo. Decíamos, bueno, seguramente aquí será bueno el sonido, pero ha sido muchísimo mejor de lo que esperábamos. Ha sido una experiencia, por ahora sigue siendo la experiencia bastante, vamos a decir sencilla, por lo pronto. Ha sido bastante rápido lo que son grabaciones de batería, que es lo que tenemos todavía por ahí. Y las guitarras estamos empezando en ellos, pero está siendo un proceso bastante ameno, divertido, lo estamos pasando bien. Aquí David está ahí a los mandos de la nave, haciendo que suene, de verdad lo digo, como nunca ha sonado Metalmorfosis. Igual digo desde lo que conozco, he escuchado el speed de esta gente, también suena increíble. Galio, indudablemente había que hacer justicia a eso, a esos años de tanta batalla. Y en principio está siendo una experiencia cojonuda todavía, pero que siga bien. Y da miedo cuando te metes ahí en la pecera esa y te dicen cómo... Hombre, los nervios pueden con uno, los nervios pueden con uno, pero curiosamente a nosotros nos está yendo bien, ¿sabes? Será que estamos entre amigos, realmente nos conocemos hace mucho tiempo y entonces venimos, nos divertimos y lo pasamos bien. Siempre con el punto de seriedad, de que estamos grabando y de que salgan las cosas como tienen que ser. Si no, si no es el David, si no, David nos casca rápido, es lo que hay. Pero bien, cojonudo, por ahora cojonudo. Y mira, ya comentaste lo de Galio, casi casi se convierte como la primera tarjeta de presentación de la banda. O sea, un sonidazo que tienen con este disco. Y lo que te digo, que se ha convertido casi sin querer o queriendo en esa tarjeta de presentación de... Tanto del estudio como del sello. Aunque el estudio se lleva mucho más tiempo. Si, el estudio ya ha sacado otros trabajos, pero como sello no. Y, a ver, la idea es que la gente lo conociera como plataforma de lanzamiento de bandas que no tenían las posibilidades de editarlo de otra manera. Y la verdad que sí, que lo de Galio fue una sorpresa. Los discos de Galio vuelan. Una cosa, yo no tengo discos de Galio. Yo sí, tengo uno de casualidad. Lo compré un día en la casa de casualidad. O sea que... Pero bueno, está bien, ¿no? Mientras se vayan vendiendo. Esta es la cosa funciona... Y también es verdad que son... Llevan años ahí... Claro, es lo que dices tú. Había mucha gente con ganas de galio. Ya había una demanda. Claro, claro. Y lo mismo le pasa a ustedes con el CD que tiene. Y en cuanto aparezca el sonidazo que están sacando ahí... Es que es importante eso. De que seamos amigos y tal. Y de que a lo mejor a él también quiere que le gusta el sonido este. Y entonces nos pone la fila todo para que... Para que lo des todo, ¿no? Más bien, ¿sabes? No esto y ya está, ¿sabes? Se le busca... ¿sabes? Se le incentiva a la gente. Claro. Y no es algo veramente comercial. Yo quiero, además. Pero a los ahorros de ellos. No es solo... Grave. O sea, los productos. Y se saca a bola. No es un simple producto. Sino que también es la ilusión de la gente de aquí. Como nosotros. Como metamorfosis de muchos años. Y no puede hacer nada, ¿no? Entonces se busca también de que sea algo... No sé. Pero el tema es estar abierto... Abierto a... A quien quiera. O sea, a todos los estilos. ¿No se va a centrar solo en el rock o...? No. ¿Tiene...? El único denominador común que tienen que tener. Es que nos guste a los tres socios. Vale. Porque luego a la hora de la edición. O sea, ustedes se encargarían de lo que es... Grabación, edición... Todo. O sea, ustedes harían todo el tema. El grupo solo viene... Sí. Producto en mano. Ok. Y hasta el momento la cosa va... Sí. Va caminando. Va funcionando de esa manera. Acabamos de empezar, pero... Sí, sí, pero bueno. La verdad que... Espero que pronto haya más sorpresas. Y luego las plataformas digitales como... Las típicas, ¿no? Spotify, Eritune, etcétera, etcétera. También se andará. Esa... Yo no tengo tiempo físico, pero también está previsto... Bueno, pues... Si son tres, cada uno que vaya realizando un trabajo. El que no se ve, que está ahí sentado. Que es Isidro. Eh... David. El hombre de la sombra. Sí. Tú no serás el que pone las perras y lobos. Yo quería saber. Pero... Que sale corriendo si la cosa falla. Podemos llamarlo Isidro Crawfanto. Crawfanto. Isidro Crawfanto. Bueno, pues lo digo. Eh... Lo dicho. Tenemos dos referencias hasta el momento. Galio. Eh... El... El compartido de... De enorme con... Con Amor. Amor. Y... En breve, Metamorphosis. Y ya hay... Cola de... De... De bandas... Antes de Metamorphosis saldrán dos referencias más. Posiblemente... Bueno, no sé si no te lo saldrán antes de... De Navidad. Y Metamorphosis será lo primero de año. De 2017. O sea, en los primeros. Perfecto. Tenemos entonces con ganas y... Me acabo de esperar. ¿Sí? Ah, ya. Eso es lo bueno. Que presión. Claro, ¿no? Lo que hacía antes. Nos divertimos, erábamos... En un buen ambiente. Pero aquí el amigo nos da cañita para que... Hayamos andando. De eso se trata, ¿no? No dormirse mejor. Que al final... Lo que él pretenderá es sacarle lo... Mejor. Como decía. No, no. Sacar... Sacar lo mejor de... De... Cada uno cuando se meten ahí en esa... En esa pecera. Porque tiene que impresionarnos. Que le digo que no... Sí, sí, sí. Lo encuentras solo ahí... Y este mirándote... Yo lo conté conmigo. Yo lo conté aquí... Íbamos al lado... Y mirándote... Peor todavía. Peor todavía. Una mirada. Más lo que llevamos años tocando así, ¿sabes? Estás acostumbrado a tocar... En el ensayo con los demás y todo. Oye, desde que te ves tú solo... Con un metrónomo ahí... Te cagas. Pero bueno... No sé lo que hay. ¿Vas a llorar o...? No, no, no. Por lo de que te cagas. Por lo de que te cagas. Lo que hay es bueno. Pero sí, va a llorar. No hace llorar. No hace llorar. No hace llorar. No hace llorar. Bueno, volviendo al sello otra vez. ¿Dónde se puede la gente poner contacto con ustedes? Supongo, Facebook. Facebook. Que es lo principal en el día de hoy. Redes sociales, teléfonos, etc. Tenemos los ideales al mail del sello. Elubiancarecord.com Con J. Creo que la gente va a poner una I. Con J. Elubiancarecord. Sí, no. Más que nada por la confusión de la hora de cuándo pone... Escribe, vamos a poner una I en vez de ponerla... Exacto. Porque uno es así. Y a veces tú lo lees de forma textual. Yo lo decía así con... Exacto. Así. Y leemos con Bajeme. Y leemos con Bajeme. Y leemos con Bajeme. No puede ser todo tan fácil. ¿Y tú ya tocas? No tocas ya. No toco, no. A mí se toca. O sea, ya estoy... El piiii. No tengo tiempo tampoco. Es que entre tu trabajo y este otro trabajo... Tienes las 24 horas del día... Sí. Literalmente. Pero es gratificante. Bueno. Si lo hace con gusto y cariño. No me gusta mucho. Se da el resultado y se consigue el lado del Ivo. Que es que se haga sus plataformas de lanzamiento para grupos. Que no ha habido nunca y siempre hemos hablado de eso. ¿Cómo es posible que bandas que lleven casi 30 años no tengan productos decentes en algún lado? Te pones a mirar, bueno, aquí no, sellos como tal, habrán, no sé si en la época de cinta hay que hacer, si hubo alguno, que sacaron alguna, si, o no hubo, como sello, no, como sello no, verdad, bueno, por mi parte creo que no, 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 porque me está acuerdando, como estudio, yo recuerdo los que vienen antes de esto de Analy, los estudios de Analy, uno que ha habido, pero que tampoco, cuando la de Calma G, yo creo que sí se grabó, lo grabaron ahí, pero después lo de la edición no recuerdo dónde se, ponía el tapito de Recife, pero era porque era, siempre tienes que mandar los masters, siempre todo así, y ahora todo sale directamente desde eso, desde ahí, que vemos ahí detrás, aquí sale el master, el master, y ya lo vas a fabricar, exactamente, pues nada, quien quiera, se como la tele, viendo con la camarita, no digo, porque quien quiera ponerse el contacto, y matar sus trabajos, también se pueden matar, ahí tenemos, ¿interesado? escucharemos, no, la verdad, pues eso, quien quiera, quien quiera, lo que ha salido de fondo son, el público que está ahí, amenizando, la entrevista, no, bueno, lo dicho, si, quieren ponerse el contacto con, con el sello, o con, o quieren venir a grabar, bueno, tienen a David, que es el que está dando la cara, porque el otro se esconde, no porque no quieren salir, porque no vinieron hoy con, si, puedes contarte, pues, apunta ahí, la risita de fondo, la vamos a poner, y bueno, pues hay que contarte contigo, para, tanto para grabar, como para, el tema de la edición, metemos fósil, pues, lo mismo, para, cuando tengan el disco, y con Galio, pues, tres cuartos lo mismo, donde conseguir el, el disco, tienen algún, bueno, el Facebook, la página, sí, poniéndose en contacto con la página, GalioMetal, punto com, punto com, el, el estudio también, leemos 714, también tiene Facebook, también se puede poner en contacto con la revista, y metemos fósil, Facebook y demás, pero hasta que no tengamos el producto en mano, bueno, eso es más, más vistas por cárteres, bueno, vamos a los sobres, sobres, sobres acolchados, sobres acolchados, sobres acolchados, pues, señores, lo, nada, darle las gracias por estos minutillos, y hablar sobre el sello, sobre el, sobre el estudio, sobre el grupo Galio, sobre el grupo Metamorfose, y enorme por notar, pues, aguante. A ver, a ver si esto también ayuda, ayuda, como lo hemos hablado muchas veces entre nosotros, ¿no? Que, que a veces ayuda a que los grupos, los diferen, a que salgan, salgan grupos nuevos, a que la juventud, haya un relevo, de gente que diga, bueno, ya no solo formar una banda, sino, podemos ir a un sitio a grabar, tener lo que nosotros no tuvimos, ¿no? Ahora mismo lo tienen en la mano, o sea, ojalá sigan. No solo apoyarnos a nosotros, sino a los que, ojalá vengan, ¿no? Que esto ayude también, diga a la gente, bueno, podemos ensayar, y aparte, puede grabar. Sí, porque antes, los... Avenimos de la Vida Escuela, que no había... Unipistas... Unipistas, cuatro pistas... Cuatro pistas, lo que... Y el sonido era, en fin, de aquella manera. Que ni eso, nosotros ni... No teníamos nada. El unipista. Unipista, ah, bueno. Y Play Ray, a lo que fuera a salir. Y ya está, ahora ya no. Anímense, coño. Ahora ya no. Pues aquí lo tienen. Y para lo que quieran, dentro de la música, tampoco que se vayan a ir por... Contate con David, y ya, pues, se habla. Y lo que él decía antes, que... La principal... La principal historia es que, entre los tres, estén de acuerdo en... Ese... Ese disco de esa banda que... Contate con David. Música... 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 Música...